Para vivir Se necesita un mundo nuevo Descubrir Para vivir Por el camino de la vida Hay que seguir Con la esperanza de llegar A ser feliz Aunque dejemos otro amor En el pasado Para vivir Hay tantas cosas que se deben Compartir Tantos momentos que se pueden Condivir Con la tibieza del perdón En las manos Para vivir Hay tantas cosas que yo quiero Compartir Para vivir Para vivir Para llorar Para reír Con la tibieza de tu amor Entre mis manos Para vivir Por el camino de la vida He de seguir Con la tibieza de tu amor En el camino de la tibieza de tu amor Para vivir Para vivir Para vivir Con la tibieza de tu amor En el camino de la tibieza de tu amor Para vivir Con la tibieza de tu amor En el camino de la tibieza de tu amor Con la tibieza de tu amor Y aunque te estés muriendo Y aunque te estés muriendo No conoces Tu odor Y canta que truido Desde el cielo Debajo de tu almohada Un verso Un verso Te dejó Vamos, vamos Que duela tu dolor Cantor De un tango equilibrista Más que cantor artista Con pichas de cantor Ya ves a mí Y a Buenos Aires Nos falta siempre el aire Cuando no está tu voz A vos Que tanto me enseñaste El día que cantaste Conmigo una canción Canta, garganta con arena Tu voz tiene la pena Que valena No canto Canta que Juárez te condena A lastimar tu pena Con su gran ropado de oro Canta La gente está aplaudiendo Y aunque te estés muriendo No conocen Tu dolor Canta que truido Desde el cielo Debajo de tu almohada Un verso Día a día Aprendiendo a hacer Miro hacia atrás Todo el camino Y no he hecho Lo que pudo ser Y lo que fue Mi oportunidad De comenzar de nuevo Y lo demás Francamente no importa Quien fui todo este tiempo No sé Quien soy o seré Habré cumplido un sueño Intentando la felicidad A prueba y error La vida es un momento Y lo demás Francamente no importa Te miro fijo Y me sonreís Y rompiendo un día Lejos de ti Mi chance soy Miro tus ojos Y me veo ahí Aprovechando cada ocasión Mi chance soy Tantas cosas Que habré hecho bien Tantas que hice mal Y que ya ahí me enteró Tanto que desprendí Si es y ver Que estuviste ahí Conmigo todo el tiempo Y lo demás Francamente no importa Te miro fijo Y me sonreís Viendo un día Lejos de ti Mi chance soy Miro tus ojos Y me veo ahí Aprovechando cada ocasión Mi chance soy Miro tus ojos Miro tus ojos Miro tus ojos Miro tus ojos Y me veo ahí Aprovechando cada ocasión Mi chance soy Mi chance soy Mi chance soy Mi chance soy Miro tus ojos Miro tus ojos Si me veo ahí, aprovechando cada ocasión, mi chance soy Nunca dormí tan poco, tal vez viva demasiado No reconozco el punto justo donde hay que frenar Me preguntaba lo que había dado y lo que me habían dejado Me respondieron que en la vida hay que aceptar De cualquier modo que te toques también De cualquier modo que te toques también Mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría Debo haber estado dando pasos al costado Paralizado por el miedo de saber la verdad Me imaginaba que lo que habíamos pasado había quedado pisado Pero encontramos una nueva forma de hablar De cualquier modo que te toques también Mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría ser Y es el momento que todo comienza de vuelta Mi corazón es la letra de Cristo también Todo este tiempo vivido me sirve de ejemplo Para no volver Para no volver CC por Antarctica Films Argentina